Infórmese diariamente de lunes a viernes a las diecinueve y veintidós horas de los hechos noticiosos del día, reporteados por nuestro departamento de prensa y noticias. Hora veintidós, la noticia en imagen por Canal Once, TV Aysén. Hora veintidós, la noticia en imagen por Canal Once. Televisión Aysén. Hora veintidós, la noticia en imagen. Estos son los titulares de hoy. Trabajo en conjunto permite decomisar mil cuatrocientas dosis de marihuana. Inauguran instalación de cancha sintética del Club Deportivo Cerro Porteño. Molestia en el gremio del comercio ante la negativa de solicitud de ser vacunados por COVID-19 ante el aumento de casos activos en la comuna. ¿Qué tal? Bienvenido a nuestro informativo del día de hoy, 22 de abril de este año 2021, Día Internacional de la Tierra. Bien, vamos a comenzar de inmediato a revisar informaciones contándoles que hay molestia en el sector del comercio local ante la negativa de solicitud de ser vacunados por COVID-19 por el aumento de casos en nuestra comuna. Esto fue lo que dio a conocer entonces la presidenta del gremio del comercio. Bueno, nosotros hace ya varios meses que hemos tratado, tratando de hacer gestión con la Seremi Salud para que nos den preferencia como comercio a los trabajadores nuestros, a los dueños locales comerciales, la vacunación. ¿Por qué motivo? Porque nosotros estamos expuestos día a día a atender mucha cantidad de público diariamente. Hay comercios que trabajan de domingo a domingo, no teniendo respuestas de parte de esta autoridad hasta el momento. La gente de Aysén, la doctora, Nacha y más la enfermera coordinadora, nos habían dicho que sí. Pero al parecer nosotros colocamos una información rápidamente en las redes sociales por Cámara de Comercio. Tuvo una muy buena llegada, pero esta información nos tuvo, no gustó a la Seremi de Salud a nivel regional. Y tempranamente llamaron a la coordinadora de Aysén de que no se puede vacunar el comercio preferencialmente porque a nivel país se tiene que respetar el calendario actual, que son gente que tiene 47 años, 46 años, 45 años. A nosotros eso no nos sirve para nada porque el comerciante que tiene esa idea ya se fue a vacunar, ya cumplió su objetivo de vacunar. Era para nosotros importante vacunar al comercio que está trabajando con gente joven desde 18 hasta 45, 46 años. Lamentablemente nos dieron un rotundo no, con mucha pena, porque le hemos rogado de todas formas a la Seremi, pero al parecer las autoridades hoy día designadas en esta región son de cartón, son de papel, representan a un gobierno de figura y con un sueldo, pero no gestionan absolutamente nada y no tienen ningún poder a nivel nacional. Lo que se dice en Santiago se tiene que hacer. Lamentable y penoso eso que el centralismo cada vez es más fuerte para nosotros como regiones. Hoy día tenemos que esperar que la capital de Chile vacune a sus 7 millones de habitantes que hay. Así que hay mucho público, uno entiende, pero no puede ser medido una comuna pequeña como la nuestra con 102.000 habitantes contra una comuna que tiene 400, 500 habitantes y que son casi cuatro veces lo que tenemos nosotros. Y qué pena porque había la voluntad y no se aprovecha esa voluntad. Hoy día se pierden horas importantísimas de profesionales esperando que alguien se vacune aquí en Aysén cuando hay tanta gente que quiere vacunarse que tiene menos edad que esa. Pero como he dicho, este Chile lamentablemente se mide en Santiago, se hace en Santiago y todo lo que dice Santiago hay que obedecerlo, no teniendo estas autoridades de dejar en, no sé, que cada región decida la forma de vacunación. Nosotros ya estaríamos vacunados en un 100% si nos permitieran vacunar como región a nuestros habitantes. Pero esa es Chile, así que yo lamento, yo quiero dar las excusas a la gente que se inscribió. Nosotros teníamos un poco más de 40 personas ya inscritas, eran 35 comerciantes o trabajadores que le iban a vacunar por día en un horario bastante bueno, que era de 2 y media, 3 y media, que no habían dado un horario especial para eso, que ahora se puede ir a vacunar un trabajador porque entran por general a las 3 y media a trabajar, pero como he dicho, no se pudo porque dependemos a nivel central y ahora me dice la Ceremi que va a mandar recién una solicitud a Santiago. Mira, nosotros le hemos pedido meses, usted mismo son testigos que yo he hecho muchas declaraciones en su mismo medio pidiendo lo mismo y al parecer no tiene llegada. Pena y rabia porque creo que Chile no es Santiago, creo que nos pasan a llevar constantemente a nivel central y que no tenemos autoridades que hoy día golpeen la mesa ni políticas, ni nombradas, ni nada. Bueno, ahora le contamos que una sanitización con apoyo público y privado se realizó nuevamente en Chile Chico. Hemos solicitado a los maquinistas, a los guías, dar otra vuelta por todos los sectores para que no se nos escape ningún lugar. La idea es llegar a todos los rincones de la localidad de Chile Chico, ese siempre ha sido el objetivo. Bueno, este proceso ya se ha realizado varias veces, la gente ya tiene bastante claro cómo se realiza, todo se organiza mucho más rápidamente porque ya existe una experiencia, cada guía y cada operador de estas máquinas nebulizadoras ya se conocen, tienen sus sectores definidos, sabemos cuáles son los puntos a los que hay que llegar, dar una vuelta extra por los sectores más transitados, por la calle principal, por los sectores donde hay plazas, en el paseo del sol los tractores iban por encima tratando de sanitizar por ahí los pasamanos, llegar a todos los puntos más importantes de la localidad con el fin de poder realizar una sanitización de manera efectiva. Así es, sí, siempre se agradece la colaboración y el apoyo de distintas personas de la localidad, de bomberos, de carabineros, militares, personal municipal, distintos colaboradores que han demostrado el interés de que se realice esta sanitización y apoyar, apoyar y contribuir en todo lo que se pueda para que se haga este proceso que es en beneficio para todos. Un buen ejemplo ahí entre el sector público y privado por esta sanitización en Chile Chico. Le contamos ahora que trabajo en conjunto entre la Armada y Carabineros permitió decomisar 1.400 dosis de marihuana. Sí, bueno, después de una larga investigación por nuestro equipo o unidad especializada en investigaciones policiales marítimas, todo esto lógicamente en conjunto con el departamento especializado en drogas de Carabineros, los S7, y en coordinación también con la Fiscalía del Ministerio Público, se concretó un procedimiento el día de ayer, a eso a las 20 horas, en el sector de la Junta, en donde se controló un vehículo particular que venía con dos personas, ¿cierto?, dentro de él, de las cuales una estaba en posesión de más de 500 gramos de marihuana, lo cual equivale aproximadamente a 14 millones de pesos, por lo cual lógicamente se informó de esta novedad al fiscal jefe del Ministerio Público, el cual instruyó su detención, la detención del sujeto, el cual hoy día pasaría a control de identidad por infringir la ley 20.000, ¿cierto?, su artículo número 3. Como usted lo menciona, es un trabajo mancomunado entre instituciones, Carabineros de Chile a través de su sección OS7 y CEN, Armada de Chile, en la que se pudo lograr la incautación de 700 gramos de marihuana I, esto equivalente a 1.400 dosis, y si esas dosis se hubiesen logrado comercializar en nuestra comunidad, hubiese el traficante obtener más de 14 millones de pesos a propósito de esta comercialización de esta droga. Este trabajo ya fue logrado luego de una investigación de larga data, logrando finalmente el día de ayer la detención de cuatro sujetos, y uno de ellos pasó a control de detención por parte de la Fiscalía Local de Puerto I, CEN. Finalmente, en el día de ayer inauguraron las instalaciones de la cancha sintética del Club Deportivo Cerro Porteño. Bueno, sí, es un compromiso que teníamos con el club y con la Comuna de Puerto I, CEN, con esto reactivamos la actividad física y deporte, que en esta pandemia nos ha golpeado mucho, queremos que las familias hagan más actividad física y deporte, queremos que sea para todo tipo de actividades, y también un centro y un polo de desarrollo deportivo aquí a la ribera, al río Aysén. Tenemos el polideportivo, una buena infraestructura de cancha del Cerro Porteño, que hoy día va a seguir creciendo, que es el compromiso de seguir haciendo más infraestructura, y como gobierno vamos cumpliendo. De a poco estamos volviendo la actividad física al deporte, paulatinamente, y obviamente queremos nosotros entregarlo mejor. Por eso de repente nos estamos demorando un poco con los proyectos, pero queremos que queden obras que perduren en el tiempo, que sean de buena infraestructura. Estoy feliz como presidente de este club, yo tomé un legado que venía de muchos años atrás, y gracias a Dios hoy día me siento feliz por haberle cumplido a esta persona el compromiso que hice de conseguir este objetivo, de seguir luchando con la directiva para mantener esta cancha para nuestro club. Y también, como te digo, no solamente a nuestro club, como lo he dicho siempre, para la comunidad de Aysén, esto hoy en día es bonito para Aysén. Como decía el Ceremio, ojalá algún día se pueda hacer un campeonato regional, un juego de la Ocranía, pero para eso tenemos que seguir trabajando, o sea, en el sentido de tener, como le decía yo, aquí faltan galerías, faltan camarines, iluminación, porque en otras partes de otros países, o sea, en otras ciudades se ve, inclusive tú vas a Coyequi y tú ves que Coyequi sí o sí tiene todo su equipamiento para poder hacer el deporte como corresponde, porque nosotros hoy en día queremos ver la posibilidad que también podamos tener en nuestra comuna y en nuestro club. Bueno, y quiere saber cuál fue la intervención de nuestros senadores por la discusión del tercer retiro en el Senado en el día de hoy. Pasamos a revisar entonces la votación de ellos y también la discusión en torno a un posible tercer retiro entonces de los fondos de pensiones. Frente a esta realidad y después de un año, lo único que han visto los chilenos es un conjunto de políticas públicas aisladas, llenas de requisitos y que han llegado tarde. Y por eso creo que parte de los aprendizajes es la necesidad de un sistema de protección social frente a emergencias, porque seguramente esta pandemia no es la última que vamos a experimentar, de avanzar hacia un sistema verdadero de seguridad social. Por eso es necesario que demos todas las garantías para avanzar en el proceso constituyente, para tener un nuevo pacto social y político, avanzar de verdad en una reforma previsional, contar con una nueva arquitectura de seguridad social. Hoy día eso no ha sido posible porque se ha impedido, y la derecha lo ha impedido durante mucho tiempo. Yo quiero hacer un llamado a que efectivamente nos comprometamos en los temas que son estratégicos para el país. Llamo al presidente a no seguir tensionando este debate y la convivencia social, a no impugnar el tercer retiro en el Tribunal Constitucional. Sin duda que tenemos mucho por lo cual avanzar, y eso requiere voluntad política, un acuerdo importante entre los distintos actores, pero sin duda no todos hemos cumplido el mismo rol. Yo voto a favor, presidenta, y espero efectivamente que esta iniciativa no se vea frenada en el Tribunal Constitucional por el Ejecutivo. Su ausencia hoy día no es casual, y lo lamento, porque creo que es una señal equivocada, que se reafirma hoy también cuando vemos una carta donde los ministros del Gabinete Político, en una suerte, a mi juicio, casi paradojal, asumen que siempre han estado de acuerdo con la decisión del presidente de acudir al Tribunal Constitucional. Creo que eso tampoco ayuda a seguir avanzando en el diálogo político que se requiere para sacar adelante al país de esta pandemia y consolidar también el sentido de progreso que le debemos a Chile. Muchas gracias, presidenta. Voto a favor. Sin duda, estamos viviendo un momento relevante en nuestra sociedad y son en estos momentos los cuales se requiere la templanza, se requiere también la apertura, y estar como legisladores frente a la disposición o a la disponibilidad de realmente asumir los caminos que permitan a Chile salir adelante en esta desgracia. Me refiero a esta pandemia. Tal cual como lo dije y lo hice en el primer y segundo retiro, votaré a favor de este tercer retiro. Porque entiendo el drama terrible que están viviendo muchas familias, muchos emprendedores, que a pesar de toda la disposición de las ayudas, del esfuerzo que ha hecho el gobierno, que ha hecho el Estado, no llegan como quisiéramos que llegase. Pero también aquí hay que señalar algunos aspectos que no son menores. Más de tres millones y medio de personas hoy día solamente van a estar siendo beneficiados de la red de apoyo que está entregando el Estado. Redqui, por lo demás, aprobó este propio Congreso. Quiero también señalar que a veces la crítica feroz, destemplada muchas veces, antagónica a niveles que pareciera ser, que más nos gustaría quizás impulsar y promover y estimular los conflictos más que los puntos de encuentro que nos permitan arribar a una posición o una situación en la cual podamos salir adelante de esta situación. Hay aquí parlamentarios que llevan 30 años en este servicio. 30 años. Y son testigos a lo largo de estos 30 años de esta incapacidad política de enfrentar los problemas sociales que nuestro país nos dejó en la cara el 18 de octubre. 40 años. Cómplices de todas las demandas y de todas las críticas que ustedes mismos realizan en este minuto. ¿Por qué no hemos cambiado el sistema previsional? ¿Por qué no hemos cambiado el sistema de salud? ¿Por qué algunos tienen que esperar meses para una atención médica? ¿Por qué algunos pueden hacerlo y pagar al día siguiente? ¿Cuál es la razón por la cual no hemos sido capaces de construir acuerdos en aquellas demandas esenciales que tiene nuestra sociedad? ¿Cuál ha sido la limitación intelectual, política que nos ha impedido llegar a puntos de encuentro que a pesar de nuestras diferencias? ¿Y saben cuál es la causa? Porque hemos puesto sobre la mesa nuestras diferencias políticas más que nuestra voluntad de atender las verdaderas demandas de nuestra sociedad. Cada uno de nosotros, cada uno de nosotros somos testigos del drama que viven nuestras comunidades. Algunos en campamentos, algunos en pobreza extrema, algunos con problemas de salud, gente haciendo rifas, bingos para una atención médica, familias que aspiran a una educación de calidad, gratuita y de calidad. Hoy día es de gratuita, pero la promesa de la calidad nunca llegó. ¿Por qué no hemos sido capaces de enfrentar los problemas que tiene nuestra sociedad? ¿Saben por qué? Porque nosotros no estamos a la altura de los acontecimientos que nuestro país nos está demandando. No estamos a la altura de eso. Aquí escuchamos discursos de grandes y profundas críticas. Estimados, somos cómplices, somos parte de la crisis, porque no hemos sido capaces de enfrentar y de interpretar la opinión de nuestras propias comunidades a las cuales representamos. Ellos afuera, en los campamentos, en las tomas, en los hogares, en las viviendas, en las comunidades, nos señalan las dificultades, las pobrezas y las limitaciones que están viviendo día a día. Mira el sistema previsional, sin duda que sí que hay que cambiarlo, como señala muy bien el senador La Torre. Llevamos 40 años, amigos, 40 años en esta condición. Aquí han pasado, y muchos testigos de aquí presentes, la última reforma han sido absolutamente insuficientes. Mire la cifra, 1,3% del total de los cotizantes activos tiene más de 100 millones de pesos que les pudiera asegurar una jubilación de 500 mil pesos. 1,3%. 143 mil personas. 143 mil personas. Nos dimos cuenta hoy día que el 70%, imagínense, el 70% de todos los cotizantes tiene menos de 10 millones de pesos y que por lo tanto están condenados a no tener ninguna jubilación. ¿Nos dimos cuenta hoy día recién de que nuestros trabajadores trabajan la mitad del tiempo? ¿O que las mujeres cotizan la mitad de los hombres y tenemos un serio problema en ese sentido? ¿Nos dimos cuenta recién de estas crisis? Probablemente que sí. Y esa es una autocrítica que nosotros tenemos que hacernos porque si seguimos con estas visiones miope, con estas visiones cortoplacistas y no somos capaces de construir lo que realmente en definitiva debería ser el ejemplo de toda esta situación crítica que estamos viviendo, necesitamos construir. Necesitamos construir los acuerdos que sean necesarios. Pensando en el país, no pensando en la próxima elección, pensando en el país y las necesidades reales que tiene la gente. Acuerdos para llegar a un buen punto en materia de pensiones, pero acuerdos posibles. Cuando hablamos de acuerdos y nos ponemos en posiciones antagónicas, no nos vamos a llegar nunca a ningún punto. Y lo único que están viviendo las consecuencias es nuestras comunidades. La reforma al sistema de salud, las reformas necesarias para la educación realmente de calidad y que le asegure a ese niño incluso el lugar más apartado. Puerto Aguirre, en mi región. Billo Higgin o Caleta Tortel, que tienen el legítimo derecho a tener una educación plena y de calidad. Plena y de calidad. Viviendas. Viviendas, viviendas dignas. Son millones de personas en sus propios distritos y en mi propia región que viven en condiciones de marginalidad habitacional, allegados o asinados. No nos hemos dado cuenta de esa realidad social o tuvimos que darnos un golpe en la cabeza para darnos cuenta de que existen estos problemas entre nuestras propias comunidades, entre nuestras propias gente de nuestras propias regiones. Es raro, ¿no es cierto? Que hoy día esgrimemos discursos, hagamos llamados, hagamos críticas y nos pongamos en una posición de que nosotros no somos corresponsables de las crisis y de los problemas que vive nuestra sociedad. Por ello, creo que si algo pudiera servir todo este proceso es que ojalá construyamos sinceramente, sinceramente, las prioridades y los acuerdos que la gente necesita. Nuestro país puede hacerlo. Nuestro país tiene dificultades, pero no un país pobre. Puede hacerlo, pero se requiere de la voluntad y la disposición absoluta de todo. De lo contrario, hoy día son meras palabras, meros discursos y lo que hay que hacer ahora es acción. Muchas gracias, presidente. Pausa y regresamos con más informaciones en Hora 22. El agua es la herencia más importante de la Patagonia. Cuidarla requiere de dedicación y compromiso. Un largo camino, un delicado ciclo del agua desde la captación hasta nuestra planta para hacerla potable. para luego ser distribuida de manera eficiente por kilómetros de tuberías y redes subterráneas de nuestra extensa región hasta el arranque de cada domicilio. Luego, estas aguas residuales llegan a la planta de tratamiento de aguas servidas, donde bajo estrictos protocolos sanitarios se la va dejando limpia y descontaminada para retornarla a los ríos, lagos y mares. Los recorridos son largos, las distancias extensas. Sin embargo, es un privilegio y orgullo vivir aquí y es un deber cuidar nuestro entorno porque para Aguas Patagonia la calidad es primordial. Siempre pioneros en la región de Aysén. Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro. Gracias por ver el video. Empresas Cortés Construyendo la Patagonia Siempre Aguas Patagonia Aguas Patagonia Recolector de Recibos Domiciliarios Un servicio de Empresas Bahamonte Aguas Patagonia Aysén. 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 En el momento de prensa en el día de hoy jueves 22 de abril. Gracias por la sintonía. Que estén muy bien. Nos encontramos mañana con más informaciones y recuerden ya viene Marcelo Uribe con el programa Dulce Patria. Con el auspicio de Aguas Patagonia confianza en lo nuestro. Hemos presentado Hora 22 Informativo que puede revivir a partir de este instante en www.canal11aysen.cl www.canal11aysen.cl